Porque nos encontramos con Francisco Egea, él tiene 70 años, es productor de toda la vida, porque sus papás eran productores y a partir de eso, digamos, se ha criado y crecido con la tierra. Y nos va a mostrar, porque miren lo que le pasaba a él, este durazno que ven acá, que está destruido, mirá cómo está este, lo cosechaba hoy, digamos, la otra finca, nos contaba el encargado que le faltaba un mes, usted lo cosechaba hoy y quedó así. Empezábamos a cosechar dentro de, bueno, los fenómenos de la naturaleza, lo poco que nos dejó la helada, porque yo tengo acá 6 hectáreas de frutales, y lo poco que dejó la helada lo pensábamos empezar a levantar hoy. La variedad esta, esta es esterlite que madura en esta fecha. Y bueno, anoche fuimos sorprendidos por esta nueva... ¿Cómo vivió anoche la tormenta? Bueno, con los fenómenos estos de la naturaleza que estamos teniendo, que uno viene luchando para ver cómo susiste, cómo la lleva. Nos falta agua, nos falta por ahí empleados por ahí para poda, para raleo. Bueno, todo un poquito complicado y la vamos llevando, un poco difícil el tema del combustible para trabajar también, el costo es grande, y son los momentos que uno, qué sé yo, no quisiera pasar. Vengo un poquito para acá con nosotros porque les vamos a mostrar cómo quedó allá lo que es la viña. Y ven que está lleno de hojas, pero entre las hojas también están los racimos, que todavía les faltaban bastante, pero sin embargo la piedra le provoca el daño a la uva, digamos, al racimo que cayó y al que está también en el viñedo. En este momento, bueno, no queda cosecha, o sea, lo malo que vuelve a estar dañado. Yo el año pasado tuvimos dos mangas de piedra acá, dos mangas de piedra, y ahora queda dañado el sarmiento, yo pitoneé para que saliera un cargador bueno, y bueno, ahora lo tenemos dañado otra vez, y bueno. ¿Cuál es el trabajo que había hecho? Pitonear, cortar, dejar un cargadorcito cortito para que saliera un brote lindo, para no trabajar con la planta dañada. ¿Cuál es el daño que hace la piedra acá en el viñedo? Y el daño que no me dejó cosecha. ¿Nada directamente? No, poco y nada ha quedado, poco y nada. Poco y nada y a la vez está dañada la poda del año que viene. Y bueno, veníamos ahí gambeteando la helada, la sequía y ahora la piedra. ¿Cómo hace para estar con esta sonrisa después de haber perdido todo? Porque ha sido un año de trabajo, iba a cosechar, hoy se quedó sin nada, iba a cosechar un viñedo, apostó también por una mayor carga y demás, y son los mejores viñedos de la zona, y termina hoy que viene acá y se encuentra sin nada. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hay tantas cosas malas en la vida y esta es una de las... Uno lucha y no sabe si cosecha o no cosecha. Que por ahí muchas veces a lo mejor el productor esté un poco desprotegido, en ayuda, en colaboración, qué sé yo, no sé. Por ahí acá había raleo, si hubiera sido un año normal, yo requiero de mucha gente para el raleo. Si hubiera sido cosecha normal, gente para la cosecha, y a la vez que para el galpón, que uno vende y da vida, da trabajo. Y en el tema del parral lo mismo. Tenía la esperanza ya que no había quedado fruta, que no había quedado fruta por la helada, le estaba apostando al parral, y ahora bueno, vamos a tener que seguirla nomás. ¿Cómo se hace para seguir? Que ponerle ganas nomás. ¿Por qué trabajar sobre esto? Nada, digamos. ¿Y qué es lo que hacemos a esta altura? ¿Qué necesitan? Abandonarla, no la podés abandonar. Venderla, no la podés vender si no vale nada. Hoy en día una finca, vendí una finca de esta y no comprabas una casa en el centro. Y por otro lado quería preguntar, se me cortó el retorno, les cuento por las dudas que me quieran preguntar algo. Usted lleva muchísimos años acá en esta zona, trabajando con la producción, que nos cuente acerca de cómo ha cambiado todo con las tormentas, qué ha visto usted, si ha cambiado algo en el último tiempo, en cuanto al granizo, en cuanto a las heladas, esto que puede tener que ver con el cambio climático, si de alguna manera cómo los afecta a ustedes. No, en lo que es heladas y lo que es granizo, yo creo que estamos dentro de las cosas que uno corre riesgo. Lo malo que aquí vengo del año pasado que tuvimos problemas y ahora otra vez. Lo que estamos notando es una mal, mal el tema del agua. Muy mal en el tema del agua. Yo acá si no hubiera sido por el pozo, el agua vino, tendría que haber venido en el mes de agosto para defender un poco los productores de frutales y el agua la alargaron en septiembre. Tuve que bombear con el pozo una semana, día y noche para poder defender la helada. Y en el caso del parral ahora, se cortó el agua los días del 20 de octubre en adelante y la alargaron los primeros días y vino la helada también. Hubo que tener el pozo andando. No tendría que haber sido cortada el agua en los últimos días de octubre. ¿Y qué le dicen? Esto es de irrigación. Esto es de irrigación porque dentro de todo se ve que están manejando una sequía grave. Pero podría haber sido manejado de otra manera. Podrían haber cortado el agua el 10 de noviembre y haberla cortada hasta el 30 de noviembre. Y no haber quedado tantos viñedos secos como han quedado. No sé, no manejo eso, pero creo que ha habido un poquito de falta de inteligencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque la historia te cuenta que a los viejos de antes había que pasar el día de las ánimas, el día de los muertos y corrías 10 días más peligro todavía de la helada. Y esos días tuvimos el agua cortada. Y ahora vino esto. Así que tenemos helada y tenemos granizo. Tienen todo, la verdad. Tienen todo. Bueno, muchas gracias Francisco por abrirnos la puerta acá de su finca. Está bien, gracias a ustedes. Bueno, les queríamos contar la historia de Francisco que es conocido, un hombre muy querido acá en el departamento. Y sobre todo, bueno, porque se ha criado, digamos, ya viene con una familia de productores y ha pasado todo lo que se imaginan a lo largo de su vida en lo que tiene que ver con malas condiciones del tiempo. Esa es toda la información que tenemos.